Gente te siga y ahí te puede hacer comentarios, consultas, contactarte. Cómo no. Un gusto, Norberto. Gracias, Gaby, como siempre. Gracias a vos. Y buen fin de semana ya prácticamente. Sí, prácticamente, cayéndonos de la semana. Así es. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos vamos a una pausa re, re, re breve. Vega, especialista en dermatología y en estética. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gaby? Como todos los jueves, un placer. Gracias, Graciela. Gracias para nosotros también, como también te lo digo siempre, aprendemos un montón. Esa es la idea. Sí, totalmente. Informar. Hay que estar informados, exactamente. Bueno, hoy vas a hablar sobre luz pulsada. Exactamente. Es una terapia justamente que utiliza la energía lumínica, en este caso la luz pulsada, similar al láser, podríamos decir, que se utiliza para muchas cosas. Entre ellas, la fotodepilación, porque por fototermólisis elimina el vello. Entonces, para depilación definitiva, en las cuales las sesiones son una vez al mes y depende del paciente, a veces se utilizan de 8 a 10 sesiones. Ok. Y después se va haciendo un mantenimiento. Después tenemos que se utiliza muchísimo también en acné y en rosácea. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de luces, una luz roja y una luz verde, que la luz verde elimina, es bactericida, entonces elimina justamente la bacteria del acné, que es el propine bacterium acnes, y también por la luz roja que tiene, es vasodilatadora y antiinflamatoria. Entonces, en el acné anda muy bien, muy bien, y en la rosácea también, porque aparte también sirve para tratar las teleangiectasias, que son las venitas rojas que circundan la piel de un paciente con rosácea. También las sesiones son una vez al mes, en estos casos. Después se utiliza mucho para fotorrejuvenecimiento, para arrugas finas y todo lo que sea, digamos, también estrías. ¿Por qué? Porque produce una estimulación del fibroblasto, que es la célula productora de colágeno y elastina, entonces en este caso es ideal para esto, para rejuvenecimiento y tratamiento de estrías. También es un tratamiento ideal para manchas, manchas de la piel. Es uno que yo combino mucho con, por ejemplo, con los peeling o con las mesoterapias con productos blanqueadores y anda muy bien. También son sesiones mensuales. Y siempre se va evaluando cuánto necesita el paciente, porque eso es acorde al paciente, cómo responde ese paciente. Todos los pacientes no responden igual, o sea que algunos necesitan más u otros menos sesiones. Otra cosa que le quería comentar de esto es que un tratamiento que debería ser realizado por un médico dermatólogo o un médico especialista en estética. ¿Por qué? Porque tiene riesgos, entre ellos pueden manchar la piel si no está realizado por un profesional competente. O también puede, en el caso de quemar, puede producir quemaduras. Entonces, el profesional que lo realiza debe tener una capacitación y un aval. Exactamente. Tiene contraindicaciones como todas las aparatologías, entre ellos el embarazo, la lactancia, infecciones locales, cáncer de piel o piel excesivamente bronceada. Todas estas son contraindicaciones. Tiene también indicaciones post-terapia, en ese caso el paciente no debe tomar sol, por lo menos entre 3 a 5 días posteriores al tratamiento. No debe removerse en caso que la piel se desprenda, tenga costritas, no debe removerse. Hay que dejarlo así. Dejarlo así, usar una crema cicatrizante, un protector solar, arraja, tabla, como siempre les digo. Y por lo menos 24 horas no utilizar maquillaje. Ok, bien. O sea, dejar la piel que siga su proceso sería, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero hoy les quería comentar sobre este tratamiento porque mucha gente por ahí no lo sabe. Lo relacionan directamente, la luz pulsada, la relacionan o a la depilación o a las manchas y no saben los numerosos beneficios que tiene este equipo. Todos los usos que se le puede dar. Exactamente. Muchísimos usos. Me encantó, digamos, y también en las fotos, porque fuimos viendo el proceso de cambio con el acné. No, el acné es espectacular. Muy, muy buenos resultados, igual que en la rosácea. Y este, como lo dijiste, se puede combinar con otros tratamientos de acuerdo para qué objetivo queremos lograr. Exactamente, exactamente. Podemos combinar. En realidad siempre se combina. Todos los tratamientos van combinados porque uno por sí mismo, por ahí no... Graciela, y otra cosa, el resultado o la cantidad de sesiones va a ir de acuerdo a la persona, obviamente, porque hay otros factores que influyen, ¿no? Exactamente. Porque ya sabemos que cómo esté su fibroblasto, si este fibroblasto está no tan activo, si está de acuerdo a la edad del paciente. Todos los tratamientos... Y el tipo de vida que tenga también, ¿no? Eso es muy importante. La hidratación que tiene es sumamente importante. La hidratación y la dieta, como vos decís, es sumamente importante en el cuidado de la piel, que ya lo hablamos en numerosas oportunidades. Y la hidratación es tomar agua. Exacto, agua, no otra cosa. Sí, porque a veces decimos, bueno, ya tomé un termo de mate. El ejercicio físico. Y otra cosa que siempre les digo, los azúcares y los edulcorantes son muy dañinos para la piel. O sea, el azúcar, por ejemplo, lo refinado, el azúcar blanco. Exacto. Y el edulcorante no es tampoco una buena opción. En los últimos estudios se vio que es, no es bueno. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo endulzamos el café? No, y hay opciones. Por ejemplo, ahí está la stevia natural. Exactamente. Bueno, yo me acostumbré, el café al menos, a tomar sin nada. Exacto. Lo sumo con miel. O como una tostadita con miel, entonces ahí equilibra un poco. Exacto. De eso tienen que saber. Afecta mucho la piel. Tú, sumamente. Sumamente. Bueno, y este sería el momento, entonces, ideal en el año, digo, como para este tipo de tratamientos. Exactamente. Combinarlo, como ya le dije, con algún peeling, con alguna limpieza de cutis, con otros tratamientos, con puntas de diamante, con otro tratamiento o alguien que se esté haciendo un tratamiento para manchas o melasma. Es muy, muy, muy buena la combinación. Y la incorporación de esto. Sí, sí, sí. Bueno. Para más consultas, que te contacten, Graciela, al 3794-596-887 o arroba doctora Graciela Vega, que es tu cuenta de Instagram. Exacto. ¿No? Que te pidan un turno, que te hagan la consulta. Como siempre. Pero que no se queden con la duda, porque a veces nos quedamos, ¿viste? Exacto. Con esa pregunta que quisiéramos hacer. Siempre es importante el asesoramiento de un médico y sobre todo si es dermatólogo y estamos hablando de piel. Ya saben que el dermatólogo es el mejor especialista para todas las patologías de piel, de pelo y de uñas. Pero en eso nos basamos nosotros. No, sí, sí. Y es importante tener en cuenta esto porque a veces nos vamos a personas que no son profesionales en esos temas específicos. Exacto. Que hacen tratamientos, pero sin tener ese conocimiento profesional sobre ese tratamiento a realizar. Claro. Y otra cosa que es muy importante es el fototipo de la piel. Porque el fototipo es el color de la piel de acorde al color. Y quién más que el dermatólogo que sabe todos los fototipos y en qué fototipo usar tal peeling o este, o esta luz pulsada, qué intensidad coloco. Mirá. Eso es muy delicado, ¿no? Exacto. Hay fototipos que están contraindicados, entonces es importante que el profesional que esté frente al paciente sepa. Bueno, gracias, Graciela. Como siempre, un placer. Gracias porque siempre nos estás hablando en forma clara como para que todos lo podamos también comprender, ¿no? Bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene. Exacto. Y nosotros nos encontramos el día de mañana para cerrar la semana. Viernes que pasó volando esta semana y ya ingresando al mes de agosto. Gracias por acompañarnos. Un gusto compartir cada tarde con ustedes. Nos vemos.